muy divertido pero bueno pues nada que te vaya bien con dios con dios y mejorate gracias gracias ojalá no me lleven jesús y si me llama mañana pues bueno este fue mi último stream está bien ahí te mando a la raza ya está pues estás llorando yo estoy tengo un rollo de papel de bañequín yo estoy muerta terrible pero vas a terminar el stream entonces ahora también no es tengo que seguir una hora te salió bien hacer no mames todo mexicano es que ya me lo pegasteis entre todos pero bueno pues nada ya está pues que descanses vamos a estar que te estoy muriendo pero vamos a seguir el stream vamos a seguir el stream espero que les haya gustado el acorde del día de hoy y me la puse muy bien ya saben ya saben que yo soy muy feliz y ya se acuerde la llamada de disco verdad sí este un fan de rubio desde que tenía que estaba muy chiquita y estoy muy feliz la verdad me hizo mucha ilusión lo de que estuvo de hueva es que me estoy muriendo me estoy muriendo pero no sé estoy muy feliz y estoy muy feliz de eso también oye déjame que ya quito la pinche canción estresante está